Varios residentes que viven en el área de Siesta Chores, esto en el condado de Zapata, fueron alertados, escucha esto, sobre una bacteria en el agua potable. Hace unas cuantas semanas la Comisión de Calidad Ambiental de Texas le pidió a la compañía de servicios públicos de agua Siesta Chores que le notificara a sus usuarios sobre esta bacteria. Por esta razón, los residentes de esa área tienen que hervir el agua antes de usarla, ya sea para lavarse las manos, beberla o cepillarse los dientes. Apesta, no dan buen servicio, pues de hecho últimamente no servía ni para lavar vasijas, ni para bañarte, ni nada. Con eso le digo todo. Ahorita problemas de agua en Zapata no hay, el agua del condado, de la planta de Zapata está muy bien. Si ha habido quejas o problemas en veces en la planta de Siesta Chores, le estamos ayudando a la planta de Siesta Chores para que puedan operar y puedan tratar el agua como se debe. El juez de ese condado dijo que Siesta Chores recibió un fondo proveniente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para reparar este daño.